¿Qué es el clipito de grabar con ustedes? Te voy a dedicar a esta canción A ver, vale Escúchala, para toda la gente Esta cumbre para que la bailen Están todos invitados a bailar, ¿sale? ¿Se va a bailar esta noche? ¿Será que sí me pones a bailar? Bueno, tranquilo, estamos con grupos regidos Es que tus labios te confirmaron Que me querías Ya lo sabías Ya lo sabías Ya lo sabías Es que tus labios te confirmaron Que me querías Ya lo sabías Ya lo sabías Y la gente con la brigada Que me ha imposido Que te llega Que me desvija Y fue la fija Tu herido Corazón Corazón El cielo En el putero Un bocoso